¿Aquí se escuchó algo? ¿Ok? ¿Qué, qué, 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 qué? Así, así, así. ¿Oyeron? Sí, pita. ¿Por allá? Mira, mira, mira Cuidado Hay malos Es lo que le entendí Tengo miedo Donde vienen todos estos vehículos siniestrados No se puede ni siquiera abrir las puertas Hay muchos cristales aquí Abrir las puertas Hay muchos cristales aquí Abrir las puertas Hay muchos cristales aquí Que encuentren esa luz Porque definitivamente son almas que están Que encuentren esa luz Porque definitivamente son almas que están Que encuentren esa luz Porque definitivamente son almas que están Este helado, sí. ¡Helado! ¡No es cierto! ¿Se apagó? ¿Qué onda? ¿Se apagó? ¿Qué onda? ¿Se apagó? ¿Qué onda? ¿Se apagó? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.